Falleció el recordado Nopo de Puedo Hacerlo Yo. Un paro cardíaco acabó con la vida del recordado actor Ei Takami, quien en la década del 80 y 90, de manera lúdica, enseñaba a hacer manualidades junto a su icónico amigo Gonta. El exitoso personaje de la televisión japonesa se hizo popular en todo el mundo. A pesar que no hablaba, gracias a su carisma, se hizo querer por todos. Con los capítulos de Puedo Hacerlo Yo, aprendimos a crear juguetes y adornos con productos reciclados. El añorado Nopo Takami partió al cielo a los 88 años. Aunque ya no estará más entre nosotros, cada una de sus ocurrencias y genialidades perdurarán para siempre. Ahora ya descansa en paz junto a su inseparable compañero Jung Imura, Gonta.